y mira gente hermosa por aquí os vengo con una receta que ya la tengo en el canal pero os quiero enseñar que realmente se puede hacer muy fácil muy rápida y os voy a dar todos los trucos que yo conozco para que os salga una harina perfecta una harina deliciosa que los niños les guste y que nadie se queje en casa vale vamos a empezar por aquí con los ingredientes para que ya vayáis preparando a ver si tenéis o no tenéis en casa tenemos por aquí apio este apio es fresco si tenéis apio congelado congelado no hay ningún problema empezamos con la verdura vale y luego os enseño el otro vamos por aquí apio por aquí tengo cilantro cortado chiquitito y congelado yo no tengo fresco si tuviera fresco muchísimo mejor os comento esto lo voy a echar al principio pero justo antes de pagar la olla le voy a echar un poquito más no saco de más para que no se me ponga negro porque esto cuando se derrite se descongela se pone negro por eso sólo he sacado este trocito vale tengo por aquí tomates cebolla tengo esto que hicimos un pan tomaca de los niños y no se lo tomaron pero no es porque lo haya rayado por algo en sí no esto es lo que tenemos de verduras vale que lo voy a traer pero ahora os lo digo no pasa nada tengo por aquí un hueso las mejores haridas que hay aquí perdón me lío esto es tomate concentrado lo voy a abrir para que lo veáis esto no es tomate ni frito ni es tomate triturado ni tomate para esto es tomate concentrado vale y de esto vamos a utilizar una cucharada super supera grande vale esta harida aquí casi indirecto con vosotros para que lo veáis vale tengo por aquí un hueso las mejores haridas que yo he probado han sido sin carne os lo prometo con hueso este es un hueso bastante señor veis tiene por aquí carne es hueso pero también tiene trozos de carne vale que tenemos por aquí tengo una cucharada de mantequilla rancia si no lo tenéis no lo utilicéis pero reconozco que esto le da un sabor muy bueno especias especias que yo tengo para harida os voy a dejar ahora por aquí la lista de ingredientes para que sepáis qué especias son tengo aceite de oliva tengo sal voy a echarle si una pastilla de creme a mí me gusta echarle la pastilla de creme lo siento mucho más cosas tengo por aquí un huevo que sólo vamos a estrellar al final y de legumbre es que esto es una sopa muy 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 contundente vale tenemos lentejas y tengo garbanzos que voy a enseñar ahora y tengo harina para engordar la sopa y tengo por aquí garbanzos hay personas que los garbanzos se entretienen en pelarlos le hacen así y lo esperan pero yo no tengo paciencia estos los he puesto a remojar ayer por la noche vale si tenéis de bote de bote y directamente nos venimos aquí ya tenemos la olla como podéis ver perdón que está hirviendo y qué vamos a hacer vamos a poner la verdura aquí abajo así en entero bueno esto lo voy a poner así más que todo porque ya estaba triturado no hay ningún problema vamos a coger y se me cae vamos a coger el apio de aquí lo parto por la mitad más que todo para que entre de esta manera y vamos a poner una red esto ha sido un gran descubrimiento lo prometo esto es una red que se pone adentro porque os comento esto yo lo voy a poner a poner a poner casi todo junto vale pero cuando yo vaya a abrir la olla esto lo voy a querer triturar y si le he hecho por ejemplo ahora mismo los garbanzos y las lentejas a la hora de querer triturarlo me tengo que poner a escoger y todo eso y yo cuando descubrí esto fue maravilloso lo ponemos por aquí aquí encima no pasa nada por aquí así es y directamente le ponemos los garbanzos por aquí y le ponemos las lentejas por allá más cosas y ponemos el hueso hoy ha venido con el plato el hueso ponemos esto por aquí vale sí lo reconozco las lentejas no tendría que haber puesto el antonio se está riendo de fondo las lentejas ya tendríamos que haber puesto en algún pañito o algo así que nada las lentejas las vamos a triturar no hay ningún problema menos mal que había pocas vamos a echarle la sal que veis que aquí no os engaño le echamos bien de sal le he hecho un chorro de aceite de oliva le voy a poner el el cilantro este que lo tenía que haber puesto ahí abajo bueno nos han caído todas estoy buscando el consuelo no pasa nada y el tomate también lo tendría que haber puesto abajo pero como quiero hacer la receta tan rápido para no haceros perder tiempo mira de una señora la cuchara es venimos aquí lo bajamos te has quedado pegado ahí y ahora sí gente más hermosa voy a cerrar esto durante 45 minutos con el fuego alto que veis que he hecho esto casi en directo con vosotros sin cortes ni nada las especies no las vamos a poner ahora hasta que trituremos la verdura cierro esto y desde el momento que empiece a salir el vapor que es ya veis 45 minutos y volvemos mira gente más hermosa pasado 45 minutos abrimos las lentejas definitivamente se han ido para abajo no pasa nada voy a retirar esto y voy a triturar ahora os enseño mira tenemos por aquí toda la verdura la vamos a triturar mira gente ahora hemos lo tengo por aquí ya todo esto bien triturado y como ya el hueso está cocido lo grabado está cocido y todo está cocido voy a echarle ya por aquí los fideos los voy a dejar hervir en este caldo que está concentrado porque le voy a echar más agua aquí es acabe poner agua hervir no sé si los escucháis de fondo el rato que tarde el agua a hervir voy a dejar yo aquí los fideos hirviendo que estos fideos suelen tardar unos 10 minutos así que mientras que hierve el agua que vaya hirviendo aquí tengo ya preparado mirad la mezcla de agua con harina veis le voy a echar un poquito más de agua para que esté más diluido y me falta nada que se hierva el fideo que hierva un poquito la harina echar los garbanzos y el hueso cascar el huevo y ya estamos gente más hermosa que hemos tardado con esto nos hemos despachado las harinas en una hora en una hora tenemos la harina despachada mirad esto ha hervido durante unos minutejos le voy a echar el agua hirviendo que no deje de hervir el fideo lo acabo de probar y le queda nada poquito el rato que va a tardar la harina en cocerse pues es lo que lo que le falta he hecho por aquí un poquito de agua ves lo voy a mezclar bien que no quede nada le voy a echar la mitad para ver cómo queda de espeso es hecho así pero hay bastante cantidad es y lo voy a echar todo lo echamos todo y no te caigas movemos rápido para que no haga ningún de esto lo voy a aprovechar bien que ha quedado aquí un poquito no quiero desperdiciarlo muevo así un poco y se lo echamos ya está ahora sí voy a dejar que esto hierva cinco minutejos y ya le he hecho los garbanzos el hueso nada lo que me queda al final pero esto nada en cinco minutos ya está hecho mirad que han pasado por aquí cinco minutejos ya tengo por aquí los garbanzos las pocas lentejas que se han salvado el hueso y el de este que se ha dicho que me gusta echarlo al final pues ese lo echamos todo aquí con cuidado ahora está bastante frío pero con cuidado lo aprovechamos todo que caiga todo por aquí y ahora ya no voy a parar la cámara para que veáis que esto ya está dejo que hierva ya que no que no deje de hervir y ahora le echo la mantequilla y le voy a echar ahora las especias al final porque estas especias son muy buenas pero es que mirad voy a contar una anécdota un día hice la harina y se me olvidaron las especias y se lo puse al final desde ese día le dije a mi marido las especias al menos en esta receta hay que ponerlas al final así que a veces las casualidades nos enseñan cosas le voy a echar una cucharada bien colmada y un poquito más una y media pero estas son es maravillosa esta especie de preparado para la harina es inigualable de verdad lo he echado al final lo movemos bien que no nos quede ningún perdigón y si nos queda alguno lo aplastamos por aquí un poco que se diluya y ya está es voy a buscar que no quede ninguno lo vamos dando por aquí lo tendría que haber disuelto en un en en el cucharón pero bueno no pasa nada miramos así de esta manera estoy grabando cómo huele la harina time que no huele la antonio es verdad ahora sí no hay ningún perdigón de especia tengo por aquí el huevo batido echamos el huevo y gente más hermosa apagamos el fuego lo movemos ya para romper un poco el huevo que ya estaba batido y esto es nuestra harina gente manera hermosa fácil rápida en una hora la hemos tenido lista en una hora tenemos la harina lista y porque el hueso este malvado tarda si llega a ser otro tipo de hueso no hubiera tardado tanto ya cuando lo he hecho en un bol os voy a enseñar cómo ha quedado y mira gente más hermosa esto ha sido el resultado final de esta harina vamos a echar un bol para que veáis qué pintaza qué espesita qué riquita si no os gusta el huevo este que ha quedado colgando espero que os haya gustado la receta si os ha gustado decídmelo si la conocíais decídmelo y como siempre gente madre hermosa shaha urraha salam alaikum